Maluna, ¿y qué cantidad de reacciones tú vas a dar este año? Bueno, este año no me ha ido tan bien, no, pero voy a dar como 300 fundas. ¿300 fundas al pueblo? Sí, porque yo lo distribuyo donde quiera, porque son mucha gente y lo que no alcanza, trato de buscarmela como sea, pero para que todo el mundo se quede bien. Ok. ¿Pero alcanzan todo? A veces sí, y aunque no alcanza, trato. Trato. Malura. Y yo sola, tú sabes que no tengo ayuda y cosas, yo soy yo sola. Ok. Y trato de hasta dónde que puedo llegar. Con lo que tú haces al año, tú vas ahorrando y para ahorrar para fundas, para bicholas con dulces. Exacto. Se lo distribuye aquí a los moradores. Exacto. Ok, gracias.